Loli, tú necesitabas una casa, ¿no? Sí. No tenías. Vivía de alquiler y no podía pagar el alquiler. No tenía trabajo, ni yo ni mi pareja, y no podía pagar el alquiler. Y entonces yo sabía que había unas casas vacías... ¿En dónde eran? Era en Hernani, en el barrio de la Florida. Y esas casas pertenecían a la papelera del norte, que se cerró con los años. Sí, una quiebra de una empresa y quedó. Eso es. Y entonces esas casas estaban vacías. ¿Eran casas que estaban vacías? Vacías. Había vivido gente, pero ya no vivía nadie. Eran 23 casas o así. Y vivían unas 10 personas y las demás estaban todas vacías. La situación era que tú estabas tú sola, ¿no? Tenías pareja. Tenía pareja y un hijo. Y un hijo. Erais una familia que no teníais... Nada. ...opción tampoco a poder comprar ni nada. Nada, nada, nada. ¿De quién surgió la idea de ir a mirar esas casas? Pues mira, mi madre, que ha sido una mujer muy sol duchadora, me dijo, mira, Loli, estáis pagando una renta que no podéis pagar. Y en la Casa Grande, porque siempre se la ha llamado la Casa Grande, hay casas vacías. Y hay gente, todos éramos de Hernani los que nos metimos, y hay gente de Hernani que se están metiendo, todos conocidos. ¿Quieres que vayamos y vemos a ver si tenemos un sitio donde entrar? Ah, pues sí, vamos. Fuimos y efectivamente había una casa donde poder entrar y entramos. ¿Forzasteis la puerta para entrar? Bueno, forzamos. A ver, la puerta le dabas así y se abría. El asunto es que os ponéis a vivir en una casa ocupada. Sí. ¿Os convertís, Loli, permíteme, en ocupas? Sí, sí, en ocupas, claro. ¿Tú defiendes la ocupación en ese sentido? A ver, yo defiendo lo que hicimos nosotros, sí, porque esas casas estaban vacías. Allí pertenecían a una empresa que estaba hipotecada y que no vivía nadie y esas casas estaban vacías y había gente que tenía necesidad de una casa. Davi hace así con la cabeza y Maribi, claro, nos encontramos con otro caso, pero es que, claro, ocupación no es solamente hay un perfil. Yo no sé, Maribi o Davi, por ejemplo, que nos estaban contando precisamente cómo les han ocupado la casa, qué sienten cuando escuchan a Loli. Totalmente de acuerdo. Le doy la razón. ¿Estás de acuerdo en ocupar en ese caso? Efectivamente, sí, sí, sí. Cuando hay un caso de necesidad, que en el caso de mi hermano no lo es, es un engaño lo que está haciendo y es querer pasar por encima de nosotros, pero yo en el caso de Loli lo defiendo totalmente. Maribi, yo estoy de acuerdo también con Loli. A mí si en mi casa me dicen unas personas que necesitan vivir, yo les dejo esa casa, claro que se la dejo, y que pagarían ellos sus gastos, la luz y el agua, e incluso ni les habría cobrado renta, siempre y cuando sería una gente necesitada de verdad. Pero desde luego a esta gente no, porque estos no son necesitados, estos son gente que se hacen con propiedades que no son de ellos. Yo con Loli efectivamente, claro que estoy de acuerdo con ella. Y en su situación habría hecho lo mismo. Pero no es lo mismo una situación de una gente que no tiene donde vivir, una familia a gente como esta, que yo creo que lo hacen, no sé si es por maldazo, por qué lo hacen. En el caso de que en la casa de Loli tuviese un propietario, otro ciudadano como vosotros, ¿lo veríais igual? Yo creo que, no sé, hablando con el propietario, si el propietario sería de la misma opinión que soy yo, pues sí le dejaría que le habrían ocupado la casa. Otra cosa es personas que no lo necesitan y que lo ocupen porque les da la gana y porque quieren. Ya, pero ¿quién decide quién no necesita o si necesita? Sí, David, querías comentar. Si hay otro propietario, es decir, imaginaros que es una situación así, que en vuestra casa en vez de tu hermano David entre alguien como Loli y su familia que no tiene un techo. Pues, hombre, tendríamos que decidir los tres, cosa que ahora solo ha decidido uno. Pudiera ser. Yo en el caso de Loli, incluso, aunque hubiese un propietario, si esa casa está vacía, no se usa, pues ¿por qué no la va a usar ella? Ahí está el derecho de ocupación. ¿Puedo tener 40 casas y usar solo una? David, perdóname, pero vuestra casa no es para utilizarla, la queréis vender. Claro. A ver, yo no quiero ser ningún terraceniente, no quiero tener 40 pisos. No, no, tienes todo el derecho porque es algo en herencia. Y es una cosa que mis padres así lo dejaron, pero él se lo ha tomado todo. Él ha cogido todo, no el tercio. Y Chaso me mira con ganas, un momentito, porque, Juanmi, es que no hay solamente... Lo que hay es igual un estereotipo de la ocupación, pero nos damos cuenta de que esto no es solamente un único perfil, ¿verdad, Juanmi? Tú has retratado realmente situaciones como estas. Sí, lo que pasa es que cada vez que se habla de ocupación siempre uno se refiere a los casos extremos en los cuales, pues, verdaderamente más que ocupación es pirateo. Pero la experiencia que yo he podido comprobar, que yo he podido vivir en las casas ocupas que yo he visitado, ha sido precisamente, bueno, gente que llega a pactos con propietarios, gente que, pues, bueno, que antepone el derecho a techo a ese otro derecho que nuestra sociedad occidental lo tiene como prioritario, que es el derecho de propiedad. Entonces, el derecho natural, el derecho a techo, es una cosa que en ciertas circunstancias puede ser perfectamente asumible y perfectamente prioritario. Pero en el caso de Mariví, por ejemplo, hay gente que ha entrado también en un derecho de Mariví como propietaria de ese piso a hacer uso de él o no. Bueno, yo creo que estas cosas, la experiencia que yo he vivido con la gente Ocupa ha sido que, verdaderamente, para ellos ha sido una liberación porque han podido realizar cantidad de cosas que les hubiera sido imposible hacer si hubieran tenido que seguir la línea que viene marcada un poco por los cauces estrictos de propiedad, de hipotecas, etcétera, etcétera.